Estamos desde Restaurante Don Nico Mi compañero, amigo y colega Julián Santisteban Saludcita bien Saludcita aunque con agua no se vale pero bueno Saludo hasta donde esté Don Nico En paz descanse Nos hace falta Don Nico pero nos dejó un magnífico lugar Si como no Estuvo cerrado mucho tiempo Si y en esta nueva etapa veo que ya no tienen Todas las fotos Que tenía Este es uno de los restaurantes Más tradicionales De Chetumal particularmente porque Aquí venían Era obligado Para los actores políticos y demás Recuerden aquella mesa la primera Siempre a Enrique Alonso Que en paz descanse Queridísimo Enrique Y bueno precisamente todos Todo político Y gobernador No sé si la expresión sea correcta Pero era como que obligado El paso aquí con Don Nico A mí me trajo aquí primera vez Javier Chávez Atasca Ah mira Colega también Él fue el que me trajo aquí Colega también Sí, sí Y veníamos comúnmente Yo venía cada semana Porque repartía la revista Contrapunto Y siempre Me atendía a Javier Chávez El negro Este Venegas Ah bueno también Que ya anda en una nueva etapa También me dio saludos al negro Sí, saludos al negro Y bueno Pues hoy nos ocupa El venir a comer algo Y platicar con ustedes Estimados televidentes De Cancún Channel Y Contrapunto Noticias Yo le agradezco muchísimo A Julián Que nos haya sentado Esta comidita Y esta charla Muchas gracias Porque hay mucho de qué hablar A la gorra no hay quien le corra Para empezar Eso sí Este Hay mucho Mucho de qué hablar Uno de los temas Que Que platicábamos Antes de Entrar al aire Era sobre Las posibles reelecciones De los alcaldes municipales Pero a mí sí me gustaría Antes de De entrar en ese tema Peculiar Pues poder Decirle A título personal Y a nombre de Grupo Contrapunto A Tanto a la gobernadora Como a la Mara Lezama Como a la presidenta Municipal de Cancún Benito Juárez Ana Pati Peralta Que Que no dejen Que Que siga la anarquía Entre transportistas Que no Que Que hagan valer la autoridad Por el bien de los ciudadanos De todos nosotros Porque existe una anarquía Desde hace muchísimos años Que la han tolerado Todos los gobiernos Y se supone Que este es un Gobierno distinto Que es un gobierno De cambio De transformación Y donde Se supone Que debe hacerse Valer la ley Entonces Entonces si ya Aprobaron El Uber Los magistrados Y de alguna forma U otra El Estado Acata esa Decisión Pues entonces Tiene que cuidar Que los ciudadanos Organizados O desorganizados Porque yo creo Que no están tan Organizados Como parece Como los sindicatos De taxistas No alteren El orden Y no Trasgredan La economía Y el desarrollo Turístico Del Estado Fíjate que es un buen Punto de partida Para esta charla Particularmente Por lo que no solo El fin de semana Ha ocurrido Si no hoy mismo Seguramente Quien nos ve Y nos escucha Estará al tanto Durante el fin de semana Hubo agresiones De operadores De taxis En contra De operadores De Uber Pero esto Se enmarca En un contexto De una tolerancia Inadmisible Pero entendida Solamente A partir De esos Beneficios Políticos Entre la autoridad Y los 19 Sindicatos De taxistas Que hay en Quintana Roo Efectivamente Como lo planteas Los actuales Municipios El gobierno estatal Tiene la oportunidad De hacer las cosas Diferente Y particularmente A partir del discurso Que han enarbolado Es decir A partir del discurso Del cambio Profundo Y radical Que dijeron Que van A realizar Este Y si quiere Romantizar Con esto De escribir Las páginas Más hermosas En la historia Quintana Roo También se puede Va Si se vale A partir De ese Romanticismo Pero si De la contundencia En los conceptos Es decir Para empezar Dicen Que son El cambio Verdadero Que serán El cambio Verdadero Bueno va Ok Estamos todos A la espera De eso Y efectivamente El tema De transporte Es uno De ellos A eso Del mediodía Hoy lunes 23 de enero En la víspera De la presentación Del plan estatal De desarrollo Los señores Taxistas Bloquean Una vez más Por cierto En menos de seis meses Es la tercera vez Si no estoy mal El acceso A la zona hotelera De Cancún Pero ahora Con mayores repercusiones Si claro Y afortunadamente No se prolongó Demasiado Llegó la Guardia Nacional Llegó seguridad pública Y por mucho También La ciudadanía Los trabajadores De la industria turística Hicieron presión De plano Para liberar Este lugar Y coincido En lo que planteas Ojalá Que verdaderamente La autoridad A partir de ahorita De hoy De ya No vuelva a permitir Ese tipo de situaciones Pues seguramente Con costos políticos Pero en beneficio De los ciudadanos Pero yo creo que El costo político Si defienden Los intereses De la ciudadanía Y de la Ese es un buen punto Es muchísimo mejor Ah es un buen punto Que el El de los taxistas Por supuesto O sea Y yo estoy Si a mayorías vamos Si a mayorías vamos Y yo estoy convencido Que el 90% De la población Está en contra De las movilizaciones Y las agresiones De los taxistas Y a partir de lo que Ellos mismos Han construido Es decir La canira La Coparmex El consejo coordinador Empresarial Del norte Aquí en el sur Han hecho Posicionamientos públicos De lo que no quieren ya Porque les afecta Por supuesto Este tipo de situaciones Y debo decir Que les afecta También a los taxistas Porque Lo que pudo Enarbolarse Como una lucha Relativamente justa Que no legal Debo decir Ha ido perdiendo La batalla Es decir Se han convertido En actores Profundamente Ilegítimos Para la sociedad Y entonces Justamente Dan pie Incluso Para que la autoridad Con mayor razón Diga No Es insostenible Es insostenible Bueno Obviamente Es insostenible Yo quiero Subrayar Digo no me gustaría Que nos Estengamos mucho Con el tema Pero quiero subrayar Dos puntos importantes De la presidenta Municipal de Benito Juárez De la alcaldesa De Cancún Ana Pati Peralta Me llamó mucho La atención Que el día de ayer Que hubo La detención De los cuatro taxistas Que supongo Que originó La reacción De hoy Ella no fuera La que Enarbolara Esa Esa defensa De los derechos Ciudadanos Y se lo Dejara A su secretario Del ayuntamiento Jorge Aguilar Osorio A lo mejor Fue Un exceso De prudencia Para no confrontarse Con el gremio taxista Pero considero Que es un error Un error En todas las índoles Y Hoy hace un momento Lanzó Un mensaje En video En donde Puedo notar Y puedo notar Cualquiera que lo vea Como le rehúye A señalar A los taxistas Llama Los llama Como minoría O como unos cuantos En lugar de decir Tal cual Como debe ser No nos vamos a dejar No vamos a permitir Que los taxistas Que no quieran Respetar Lo que aprobó El poder judicial Se ensañen Con los ciudadanos Y con los turistas Haciendo este tipo De desmanes Perdón Yo creo que es el discurso Más tácito Y más ideal Que pudo haber dicho Y no Todo fue Con palabras rebuscadas En metáfora Por la orilla Entre líneas Por la orilla Pegada a la pared Tirada del pechito Al piso Creo que la autoridad Tiene que tener valor Tiene que tener valor Y mostrar el valor Que tiene Es que justamente Por no dar contundencia En los posicionamientos En la actuación Es que se persiste En este tipo Existe la anarquía Por eso La impunidad Y todo lo que tú quieras Pero además Hay una cosa Bien importante A propósito De que es el secretario El ayuntamiento El que sale A dar este posicionamiento Es la segunda vez Que lo hace Recordará seguramente Tú conoces muy bien Benito Juárez Y los fenómenos sociales Que ahí ocurren A finales Del 2022 Hubo Antes de Uber Por cierto Antes de la determinación De Uber Hubo una serie De amenazas De los taxistas Para los operadores Del transporte urbano De ahí De Cancún Es decir Después de las 10 de la noche Autocar Y la otra empresa Que no recuerdo el nombre Turicún Suspendieron Sus corridas Después de las 10 de la noche Lo cual por cierto Me parece Verdaderamente Un agravio a la ciudadanía Porque es ahora Miles Si no es que Decenas de miles De trabajadores De la industria turística Salen de sus trabajos Y es a través De transporte urbano Como logran llegar A sus casos Porque el Digo La gente no está tampoco Para estar pagando Todos los días taxi allá Entonces Las amenazas De los taxistas A los operadores De transporte urbano Dejó durante semanas A la gente Sin un medio De transporte Para acudir Desde la zona telera Hasta las zonas Periféricas De Cancún Y ahí Jorge Aguilar Osorio En su momento También salió a decir Es intolerable Y no lo vamos a permitir Y estamos pidiendo Que retiren las concesiones Cuestión que nunca Ocurrió Y difícilmente Creo que va a ocurrir Ahora Porque también dijo El día de ayer En este posicionamiento Que iba a pedir Hoy De manera oficial Enseguida un oficio Que se cancelaran Las concesiones De los operadores Que ayer fueron detenidos En la zona telera Luego viene este video De la presidenta Y al final Nos queda Jonathan La impresión De que No quieren No pueden O ambas cosas Pero La acción conjunta Digo Ahorita Toda la Guardia Nacional Porque la zona De alguna forma Es federal Sí Operada por Fonatur Pero Se va a ocurrir Hacer otra cosa Que no sea En zona federal Y ¿Cómo va a actuar Entonces la autoridad? Ese es el punto ¿Va a seguir la anarquía? Por ahí Verónica Núñez Mi Periodista De Cancún Channel Hizo un reel La otra vez Una nota Pequeñita Sobre La anarquía De los transportistas ¿No? No existe la anarquía En el transporte público Y Tiene mucho que ver Con todo lo que ha sucedido No de ahora De muchos años atrás Pero vuelvo al mismo discurso Que existe actualmente Se supone que es un nuevo gobierno Es un nuevo cambio Es una transformación Y que Y que Las autoridades Están para hacer valer la ley A favor del ciudadano Fíjate que A principios de este mismo mes de enero El titular del Inmovecro Rodrigo Alcázar Muy buen punto Dio una declaración Que para empezar Me parece Pues A riesgo de que no les parezca A las pieles sensibles Pero Afortunadamente Como periodistas Lo que decimos Lo sostenemos Claro Me parece que no ha estado A la altura De esta administración Pero hizo una de las De las declaraciones Más claras Y honestas Que le he conocido Dijo Rodrigo Alcázar Que en el caso De transporte De pasajeros A nivel estatal Y fundamentalmente En la zona norte De Quintana Roo Que no se tenía un problema Que se tiene Anarquía Y que se tiene que solucionar Me parece Magnífica la declaración Lo correcto Lo que es Porque efectivamente Dimensionó el problema Ahora nada más Falta la solución Por eso digo Que me parece Que él no es Quien ha cumplido A cabalidad Su función Pero tiene claro El diagnóstico Y no son los taxistas O solamente Ahí están Las ochocientas unidades Si no me equivoco De TTP Que autorizó Roberto Borja Angulo Unas concesiones Creadas TTE 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 Exacto TTE Creadas En su administración Y que son de estas Que dice Rodrigo Alcázar Que hay que sacarlas De las vías principales De Cancún Genera un caos Impresional Si es transporte Terrestre estatal Debe circular En vías estatales No en vías municipales Claro Y entonces me parece Que el diagnóstico Es bueno A propósito De lo que hoy Ocurrirá Aquí en la capital De Quintana Roo La presentación De ese plan estatal De desarrollo Que es ahí Donde vendrán Seguramente contenidos De todos los objetivos Deberían venir Y además con tiempos Y plazos Esto que le llamamos Los administradores públicos Indicadores de gestión Es decir No, no me eches el rollo Porque si ya lo conozco Tu plan estatal Debe tener Acciones Y objetivos Muy concretos A partir de la problemática Que vas a describir Ya decíamos Lo de los espectaculares Una buena campaña Hecha por el gobierno estatal Diciendo Dos de cada Además son brutales Los datos Dos de cada tres Quintanarroenses Tienen hambre Puta madre Perdón por la expresión Pero puta madre Esa es la comida Es la china Esos no son O no debieran ser Los datos Para la principal Entidad turística De México Nueve de cada diez Coinciden en que La corrupción Es un tremendo problema Y el décimo Aceptó el moche Así dice el espectacular O sea En esa En esa Es ese diagnóstico Entonces Bueno El problema Es un Perdón El transporte Es un problema Veremos ahí En ese documento Pues como Se plantean A partir de ahora La solución Ojalá y no haya Algunas hojas Que tengan copy paste De otros Planes ya Antes Escuchados Y vistos Seguramente Lo sabrá Ya lo estaremos Platicando también Pero Vaya A lo mejor Ni siquiera Sería el problema Si ahora Si se hicieran Claro Pero si vas A un reciclaje De discurso Entonces ya no Entonces ya no Ya no se vale Sería incluso indigno Este Claro Digamos Echarle una Revolcada Al discurso Presentarnos lo mismo Mira Hay anhelos sociales Que están muy claros Y que seguramente Estarán ahí Es el tema De desempleo El tema De seguridad El tema De educación Ese tipo De cuestiones Que además Esas si se van Repitiendo Administración Tras administración Pues porque Ninguna termina Por solucionar Que es lo más Lamentable ¿No? Ya no Lamentable Pero bueno Ahora veremos De qué manera Se plantean Las soluciones Que eso es lo Eso es lo padre Que me gusta De lo que De lo que hemos Comenzado a ver En el gobierno De Mara Lezama Por ejemplo Hay muchas cosas Que me gustan Otras tantas Que no tanto Y también las digo Aunque se enojen Este Ni modo El tema De salud Es decir En estas gestiones Iniciales De Mara Lezama Ojalá Lleguen a concretarse El tema De construir Unidades Por ejemplo Del seguro social En cada municipio Del Issste De construir Nuevos hospitales Eso está Suena muy muy bien Es una buena visión Suena muy muy bien Y efectivamente Es una buena visión Porque se sabe De la poca cobertura Del rezago De ese tipo De circunstancias Y cosas así ¿No? Ojalá Y contemple Este plan de desarrollo La alfabetización En zonas Indígenas Sobre todo ¿No? Que Por lo que se sabe El presupuesto A esta dirección Estatal De educación Para jóvenes Y adultos Es prácticamente Nulo Sí Entonces ¿Cómo Alfabetizas Si no tiene Presupuesto Esta dirección? Justamente Platicaba Bueno y fíjate Que en ese tema Específico Platicaba Con Héctor Pulido El titular Ahora Buen amigo Buen amigo Este Pero Sí Yo le decía Bueno y ¿Cómo le van a hacer? O sea Está toda madre Otra vez Perdón Ya sé Muy florido Y relajado No te preocupes Está toda madre La aspiración ¿No? Ok Pero ¿Y el cómo? Claro ¿Y el cómo? Y bueno Sabemos que también En la administración Anterior Pues hubo una serie Ahí de señalamientos En contra de la titular Que de por sí Había muy poco Pero lo poco que había Este Caminó ¿No? Y no precisamente Hacia el objetivo Y bueno Y hubo Hubo un Algo adicional Durante la pandemia ¿No? O sea fue una de las Secretarías Que tuvo Una inyección adicional Porque lo requería La situación De la pandemia La famosa pandemia Que muchos dicen Que no era pandemia Pero Bueno declarada Como tal estaba ¿No? Pero Lo que sí creo Que Que no fue el motivo Por el cual La administración Anterior Haya fallado En algunos temas Oye hablando de motivos Para empezar Todos fallan Tampoco hay que Satanizar O Claro O decir demás Es decir Todos los gobiernos Quedan a deber En algunos rubros Siempre Pero Pero particularmente Los problemas Que tuvo La administración Anterior No fueron derivados De la pandemia Es decir Ya para 2019 Tenían cualquier cantidad De problemas Bueno pero ya dijo Reynard Seo Que no hay nada Ese va a ser Uno de los problemas De esta ¿No? Ese va a ser Uno de los problemas De esta Estatal De Quintana Roo Oye pero bueno Hablando de motivos Especialmente el motivo Por el que nos Sentamos hoy A platicar Porque estábamos Hablando ayer De cómo 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 es la visión O cómo podría ser El escenario En el dos mil Veinticuatro Para las reelecciones Municipales Hay que decirle Como contexto Al auditorio Que en el En el año dos mil Veinticuatro Es el próximo año Va a haber elecciones En Quintana Roo Como en todo el país Una para presidente De la república Es cuando sale Andrés Manuel Y le tiene que ceder A quien gane Dos para el senado De la república Tres para diputados Federales Y en Quintana Roo A nivel local Diputados locales Y presidentes municipales Con sus planillas De regidores Lo único que no vamos A elegir en Quintana Roo Es gobernadora Es lo único Es lo único De ahí fuera Todos los cargos Y bueno Si la del dos mil Diecinueve Veintiuno Fue la elección Más grande En la historia La que viene Del veinticuatro Lo será a su vez Porque elección Tras elección En el padrón electoral Y porque además Lo enarbola La elección presidencial No Justamente Justamente Será la elección Más grande En toda la historia De México En toda la historia De México Entonces El reto es enorme En la mayoría En la mayoría De los casos Cuando hay Elecciones presidenciales Influyen mucho A nivel local Claro Claro Por supuesto Pero ha habido Muchos casos En los que no Tiene gran influencia En ciertos estados Donde la entidad Por su Situación política Por mucho Que el presidente De la república Sea muy popular En el estado Gana otro partido O otros candidatos Muy distintos Al partido Del que triunfa Como presidente De la república Esto es obviamente Por la zona Como se gesta Políticamente Yo creo que Quintana Roo Va a ser algo Muy similar En esta ocasión Y lo creo Porque Hay un Un este Un desbarajuste Una sin sazón Entre Los posibles Candidatos A presidentes De la república Que marca Precisamente Y que pega Precisamente A Quintana Roo Porque está Muy dividido Las facciones Políticas En el estado Debido obviamente A que El gobierno anterior Que estaba Indefinido Porque los primeros Dos años Estaba muy definido Como que Pan PRD Y este O más panista Que PRDista Pero Y después Cuando gana Andrés Manuel López Obrador Se polariza Completamente Ya no sabíamos De qué color Era el gobernador En turno Bueno Y este Aquí Era color Joaquín Él era su propio Proyecto Y bueno Y lo llegó a decir En su momento Yo era un Gobernador Ciudadano O sea Por lo menos Es la manera más fácil De desafanarse De cualquier compromiso Pero bueno Eso polariza Eso genera Un escenario Obviamente De mucha incertidumbre Que todavía permea A pesar De que De que ya Hay una gobernadora Bien definida En su posición Como partido Pero que lleva Muy poco tiempo Y que no sabemos Si le alcanza El tiempo De aquí A la elección Bueno Por lo menos A la decisión De los candidatos De 2024 Si le alcanza El tiempo Para posicionar Y dejar de polarizar Mira Lo que Lo que yo creo Para empezar El sureste Es la región Andrés Manuel Es la región Del país En donde mayor apoyo Tuvo Y tiene El presidente De la república En términos porcentuales De aprobación Yo lo que si creo Es que En lo local Va a haber Confrontaciones De grupos Como bien la planteas A pesar de que Se intentará Que no las haya Lo interesante A finales de enero El 31 En concreto Van a estar en Cancún Los cuatro aspirantes Presidenciales Será en Cancún La plenaria De los senadores De Morena Ayer veía Una declaración De Maribel Villegas La senadora Por Quintana Roo En la que decía En la que dice Que Ricardo Monreal Ahora ya considerado Corcholata Ya sabes Mucho tiempo excluido De las mismas Ahora ya considerado Uno de los aspirantes Convocó Dice A los otros Tres aspirantes A la candidatura A la presidencia Por Morena Yo personalmente Creo que Claudia Sheimau No va a venir Este Quien estoy Absolutamente seguro Que vendrá Es el secretario De Gobernación Porque además Plenaria con plenaria Tiene que venir Tiene pretexto además Sí, sí, sí Para integrar Los temas de la agenda Y demás Marcelo Marcelo Obrard Por cierto Me ha sorprendido Porque de los aspirantes Me parece que En Quintana Roo Sigue tiene Mayor cantidad De grupos Organizados En su favor Entonces bueno Está interesante Qué es lo que va a ocurrir A partir del 31 Pero Ahora que Que comentas O mejor dicho Me parece El momento Más idóneo Este Comentar Para comentar Lo que viene En términos del proceso electoral Ahorita Porque Aunque ya andan encarrerados Y ya hay grupos Más o menos definidos Pues todavía Estamos a tiempo Como para evaluar Quienes De los alcaldes Que creo que es Un poco el tema Si es el tema electoral Pudieran O no Aspirar A una reelección Aspirar pueden todos Y seguramente Lo están haciendo Pero además De sus resultados Estará también En juego Y fundamentalmente Será factor Pues el deseo Del gobernante Claro El deseo del gobernante Mara Lezama Tiene sin duda Mano Yo te decía Ayer No sé Si te acuerdas Que Yo veía Entre los once Presidentes Municipales A dos Solamente Como los más seguros Que puedan Ser Candidatos Reelectos O a reelegirse Y te decía Que una Es Atenea Gómez Ricalde De Isla Mujeres Y el otro Emir Bello Que aunque Mayito Tiene Por ahí Su corazoncito Y tiene muy buen Este Muy buen Ponch Y respaldo Emir No ha hecho Un mal papel Y electoralmente Sigue fuerte Entonces Tal vez Ahí entre en la negociación Y Mayito Tenga la oportunidad De ser diputado Candidato a diputado Y Emir Se queda como Presidente reelecto Por esto Considerablemente Por esto que te digo Emir se disciplinó Mucho a Mara Lezama Hace mucho tiempo No lo ve mal El partido verde Que es el partido Aliado De la gobernadora Y Y eso le puede beneficiar En el caso De Atenea Gómez Ricalde Ella Como persona No está peleada Con nadie No la ve mal Mara Lezama Pero además Hay que decir Que su mamá Es muy buena Aliada de Mara Y le puede servir Muchísimo Por sus grandes Nexos Con el pan Todavía Aunque yo creo Que si Atenea Se reelige Este No será por el pan Según adelantó Según adelantó Ella misma Su renuncia Ya se hizo efectiva Y hay quien La veía cercana Al verde Pero creo que Por ahí tuvo Algo que no cuajó Este Y creo que Se ha integrado O se estará Por integrar A Modena Yo creo que se va a esperar Porque Tiene que esperarse A ver Con qué cuota Va a entrar En la reelección Bueno claro Lo que quiero decir Es que La renuncia Al pan Se hizo En el límite Para que Así fuera Y que pueda Aspirar A la reelección Yo no Yo no había Hecho este ejercicio Te lo comenté ayer De ponerme Seriamente A pensar Quién Quién de los Y las presidentes Y presidentas Municipales Pudiera Ser De verdad Aspirante A una reelección Digo Aspiración Pueden tener Pero factores De contundencia Para que se haga No lo he hecho Este Pero hay algunos Que sí El caso de Carrillo Puerto Me parecería Un absoluto Despropósito Siquiera que lo considere María Hernández De más está decir Los escándalos Que acarrea Los excesos Que tiene El mal gobierno Que está llevando Y no lo digo Como una cuestión Personal O imaginaria Ahí están Las inconformidades De sus comunidades La confrontación Abierta Que tuvo recientemente Con uno de los delegados Este Y también Las pataditas En las espinillas Que se han estado dando Entre ella Y Marciano Zul Por el caso De San Silberio Y Yalchen Que me parece Que Marciano Zul Le terminó dando Una rastrada Política A María Hernández Le volteó A los factores Entonces bueno Ese me parece Que es un despropósito Político El mayor De todos De Puerto Morelos Con Blanca Merari Itziu Pues mira Este Es cuota verde Entonces Ahí está Digamos que En tela de juicio Porque Yo no creo Que ella pueda Comprar la candidatura Por un lado Y por otro lado Yo creo que Que el niño verde Tiene otra Otra visión Al respecto Que no lo ha Mostrado del todo Pero ahí está Y uno de ellos Es Carlos Fonseca Por ejemplo Que yo creo Que yo creo Que pudiera ser El proyecto Este Benito Juárez Con Ana Patricia Peralta Pues es básicamente Lo mismo Es decir Ahora Ahí hay una cuestión Interesante Porque Por lo menos Hasta ahora El proyecto Que se ha mostrado De la administración estatal Hay que decirlo Pues es la Es la diputada federal ¿No? Anaí Hernández es O Anaí González Anaí González Para que veas Para que veas Como prende Este El proyecto Pero Lo estoy comentando Porque bueno Alguien dice Que en la negociación Política Este El verde y Morena Pues tendrían Que negociar El espacio Ya hay quien sostiene Que el verde Soltaría a Benito Juárez Por solidaridad Por ejemplo Y que ahí estaría Bueno Solidaridad Soledad lo ganaron Este A todas Todas Es decir Solidaridad Es En donde el verde En ese municipio En donde el verde Tiene la primera fuerza Política Y no la tiene Por el ahí se va Sino porque Mauricio Góngora Hizo un trabajo Muy muy fuerte Que hizo que ganara Alguien Que no pudo No pudo haber ganado Si no era por la fuerza De Mauricio Góngora Y su voto electo O sea El voto Útil Que usó Estefanía Mercado Que por cierto Quiere ser ella La candidata Presidenta municipal Pero que realmente Los votos Se los dio Mauricio Y se los dio Con la visión De que su cuñada Sea la La diputada Por la vía plurinominal Yo creo que va a ser Estefanía Mercado Porque también dicen ahí Que María José Osorio Quiere ser candidata Yo no sé Pero Estefanía No tiene la misma Aceptación Que ahora Ahora ya Que tuvo Como candidata Porque fue Diferente el escenario Y Y ha hecho Algunos recorridos En su realidad Con no muy buenos resultados Pues no Pero influyen Pero volvemos al punto Ahí confluyen Una serie de factores Que tienen que ver Con la aceptación De Morena Con la coalición Como tal Y la operación Yo más bien Yo más bien Le voy a que A que Mauricio Va a A buscar la candidatura Para su esposa Cintia Osorio Que tiene mucha aceptación Cintia Osorio En Con el perdón De su hermana diputada Creo que debió Ser Ella la diputada Que debió ser Pero bueno La hermana puede seguir Siendo diputada Y ella puede ser Presidenta municipal No es que esté peleado O que sea ilegal Pero lo veo Más difícil todavía Pero bueno El punto El punto era Benito Juárez Y solidaridad Ahora Yo no sé Si va Y perdón Va a terminar Y Lili puede Lili Campos No se No se tiene por qué Pelear Y exponerse a perder No, no, no Ella va a buscar Candidata senadora O diputada federal Por el PAN O sea, sin problema Yo creo que Fitur Sirvió para alinear Muchas cosas Sí Yo creo que Fitur Sirvió Sirvió para Entre otras Lo político Pues te digo que veo Este ejercicio Que ahora estamos comenzando Que seguramente Se irá repitiendo En otras mesas Tú con otros compañeros Claro Me parece justo el momento De empezar a platicar Este tipo de temas Pero bueno El caso es que yo no veo Al Verde Cediendo a Benito Juárez No Yo creo que Si Si el caso fuera Va a ser pleito O sea, yo no creo Que vaya Yo creo que el Verde Va por Cozumel Va por Va incluso por Otompe Blanco Por solidaridad Va incluso por Otompe Blanco Tal vez no se aferre tanto Otompe Blanco Tal vez le interese más Felipe Carrillo Puerto Por el aeropuerto O sea Pero le interesa más El norte Que el sur Sí, pero La capital es emblemática Justamente lo platicaba Este Con uno de los jerarcas verdes Hace semana y media Por eso lo estoy comentando Este Pero yo Yo creo que sí Les interesa A Otompe Blanco Y Felipe Carrillo Puerto No tanto Porque ya tienen Tulum Bueno Si vamos a interés Les interesa a todos Bueno Además Además el Verde Bueno Esto que planteas Está interesante El Verde ha comenzado A mutar Es decir Este De De una coalición Estrictamente Parasitaria Porque hay que decirlo así Está comenzando A A mutar En una fuerza Que está buscando Este Conquistar Por sí mismo Y se convirtió en mecenas Se convirtió en operador político Se convirtió en financiero Compró estructuras Todas las estructuras Que se quedaron huérfanas Por el fin Todas las tiene él Claro Lo único que le falta Es la joya de la corona Sí Por supuesto Y bueno Y en esa tesitura Es que seguramente Pues como dices Va por todo Pero bueno Priorizarán En el proceso Que está por venir Y bueno En torno De todo ese tipo De factores Es que Es difícil Pensar O mejor dicho Proyectar Quienes sí Quienes no Lo que yo te digo es Cuáles me parecen Despropósitos absolutos Y cuáles me parecen Como que no Julián Yo Mi análisis No lo finco solamente En las cuitas Y errores De los alcaldes Tampoco Finco mi análisis En En la Poca aceptación electoral Que tienen Muchos Por no decir La mayoría Por Obviamente Por lo anterior Dicho Sino también Yo creo que Que la gobernadora Mara Lezama Desde la perspectiva Político-electoral Con esta gran Alianza Que tiene Con el niño Verde Si tiene La suficiente Audacia Para negociar Bien con el niño Verde Ella puede Finalmente Tener El poder Casi absoluto ¿No? Y voy Y voy al punto Medular En este Inter Para ser Gobernadora Tuvo que ceder Muchos espacios Al interior De Morena Principalmente A Rafael Marín Mollinedo Y Prácticamente Comparte A propósito De Anaí González A propósito De Anaí González A propósito De Yenzuni Martínez Y a propósito De María Hernández Que son Las piezas De Rafael Marín Mollinedo Por ponerte Tres ejemplos ¿No? Yo creo que Yenzuni No es ya Ni Al final Del camino No 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 Fue tanto De Rafael Sí Él la impulsó Pero hay una cosa Muy clara Fíjate Y creo que resume Un poco Lo que Lo que O complementa Lo que comentas Para esta elección En la que Mara Se hace Gobernadora No todas las fichas Fueron suyas Claro Pero para la segunda mitad De su gobierno Necesita Exacto Es justo lo que Estoy diciendo Necesita Que todas sean suyas No solo No solo Digo No No con Va a enfrentar Digamos Con las Con los y las Que vayan de candidatos Y candidatas El proceso electoral Del 24 Pero sobre todo Van a ser sus operadores Para la elección De su cierre Ya Eso es lo que tiene que ver Porque los 5 años Se van volando Efectivamente Por eso decía Si tiene El único gran aliado Que puede tener Sin duda alguna Y que además Es inevitable Que lo debe De cultivar Es el niño verde O sea Es el partido verde Porque es con el que Está prácticamente Gobernando Pero además Lo hacen bien Tiene que sacudirse La oposición Al interior de Morena Donde ella Se tiene que erigir Como líder absoluto No puede compartir Ese poder Claro Y entonces Para eso necesita Un buen ariete Y ese es el verde Sí Que hay que decir Que los verdes Aquí en lo local También andan confrontados Sí Al final Pero ellos son Como una empresa Tal cual Es justamente Solamente hay una línea Además Ahí no es discutible Pero en lo local Sí hay grupos Que andan confrontados Entre sí Pero ¿Sabes cuáles Son esos grupos? Los que compraron Que primero Los metieron al verde Y después los vendieron A morena Para que fueran delegados Son los Sí Son la base Por decirlo así Claro Pero los alinean también También O los expulsan O los expulsan O los expulsan Y eso es lo de menos Porque se quedan huérfanos Y entonces Finalmente Como bien planteas Solamente habrá Uno con quien negociar Como siempre Que es Jorge Emilio Así es Es Jorge Emilio Pero bueno No deja de ser factor De división O ahí De conflicto Local Interno Hasta que haya el manutazo Pero sí Pero sí es un factor A considerar A la hora de ir Definiendo perfiles Claro Pero además Fíjate que el niño verde Se ha caracterizado Con Mara Con la gobernadora Desde que era Presidenta municipal Y Por ser un Un gran defensor De ello Claro De hecho el verde Fue el primero Que salió a decir No, no, no Maribel no Mara Y acuérdate de esa famosa O sea no Ni siquiera lo puso Como posibilidad de negociación No, no, no Y acuérdate de esa famosa frase De Pablo Bustamante Cuando era el líder Del verde Que obviamente Se la dictaron Se la dijeron No, no creo que Se le haya ocurrido a él Este, que dijo Matemáticamente No hay forma De que Mara No sea candidato Pues sí O sea Pero además Pero además en ese entonces Digo, antes de Pablo Bustamante Este, José de la Peña Ruiz de Chávez Todavía siendo Dirigente estatal Dijo No Es Mara O es Mara Para nosotros Como partido Antes de Mara Antes de Mara Pero bueno Pero bueno Ella se lo dijo Ver cuántos O sea Por ejemplo Bueno, en términos Vamos a hablar Vamos a hablar después De esto Lo dejamos así Si usted no ha escuchado Este nombre Muy pronto le vamos a decir Quién es Bueno Ahí está el Súper asesor Mi querido Julián Esteban Muchas gracias Con la comida De Cancún Chat Y Contrapunto Noticias Y próximamente Chetumal TV Un servidor Jonathan Estrada Les agradece Que nos hayan acompañado El día de hoy Hasta pronto Gracias, saludos